La muerte ha llegado a Monterrey Estaba muy desesperada buscando un tejano fez Una deliciosa micheladitas disfrutaba la muerte cuando escucha la música de Don Tony de la Rosa y su gente Ya es costumbre de la muerte en Monterrey estar y con el acordeón de Don Tony a Totonico disfrutar Y con polquitas de punta y talón bailar Tony de la Rosa, exclamó la muerte, tu música humilde pero muy bonita Por eso en este lado del valle nos harás bailar al ritmo de tu polquita Y te invito a que escuches Super Tejano Radio